Para prevenir riesgos en los 2.3 millones de jóvenes de Jalisco, el Instituto Jalisciense de la Juventud y el Consejo Estatal del Deporte organizaron la primera feria juvenil para promover una campaña integral en la zona metropolitana de Guadalajara que alerte sobre diferentes situaciones que puedan afectar el proyecto de vida. El director general del Instituto Ramón Morales Sánchez mencionó que con dicha feria se busca además acercar a este sector los 90 programas que tienen las instituciones gubernamentales y que sean los propios jóvenes que presenten programas de intervención. Entonces lo que nosotros buscamos es que precisamente con esta feria itinerante los jóvenes se acerquen, que podamos platicar con ellos, que podamos mantener un constante contacto con ellos y que pues estando ahí de alguna manera escuchar sus necesidades y propuestas de programa. Les he de decir que algo parecido a la feria de la juventud lo llevamos a la zona norte del estado, allá en lo que es las comunidades wixárikas del estado y la verdad es que nosotros llevábamos un programa diferente a socializar y cuando estuvimos con ellos nos dimos cuenta que la juventud busca precisamente lo que ellos ven como su realidad, las necesidades que viven como su realidad. Entonces lo que nos pidieron fue una liga deportiva. Morales Sánchez dijo que este tipo de feria será itinerante y recorrerá posteriormente colonias y municipios de Jalisco. En el acto inaugural ubicado en la Plaza Liberación estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Salud, Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, del Consejo Estatal de Transplante de Órganos y Tejidos y de la Unidad Estatal de Protección Civil. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.